Buen día, el día de hoy vamos a hacer el recorrido hacia el Bolsón. Voy a estar grabando todo con los MoAction y con la 360 para mostrarles más o menos los puntos donde se pueden parar y qué es lo que van a ver en ese lugar. Y luego ver si en el Bolsón el día de hoy, domingo, podemos comer algo a nivel de almuerzo. Así que bueno, ahí está el team que me va a acompañar el día de hoy, como ustedes lo han visto en otros videos. Ede, Turun, Turun y Ramón. Ambos vamos a ir a las TRK que son versiones ROAD, así que les estaré comentando cuánto y cómo y cómo lo que veo y qué es lo que veo. Y toda la cosa, así que quédense acá. Bueno y así arrancamos con esta hermosa vista el día de hoy, la ruta hacia el Bolsón. Es un pequeño pueblito, aproximadamente a unos 128 kilómetros del lugar donde nos estamos hospedando. Vamos a ir con un ritmo de viaje bastante lento y tranquilo porque el objetivo es tomar fotos, pararnos a algunos lugares y pasarla bien un rato. El Bolsón es una de las rutas más cercanas al pueblito de Bariloche. En ella vas a encontrar varios segmentos donde vas a poder disfrutar de muchísima belleza natural, unas excelentes curvas y muchísimos lagos. Además es un recorrido no tan largo de aproximadamente dos horas, lo cual te permite ir y venir tranquilamente. Señores, esta es parte de la ruta 40 que nos va a llevar hacia el Bolsón donde habéis hablado. Acá está el equipo nuevamente, entre unos segundos seguramente van a estar viendo una toma de dron para que vean más o menos la belleza natural. Así como hemos tratado de tomar algunas de las tomas que existen para venir para acá. Cuando vienen de Bariloche hacia el Bolsón recuerden que van a tener la oportunidad de pararse en los lagos pero en los que están a mano derecha. ¿Por qué? Porque los paradores siempre están del lado contrario. Es decir, si el lago bordea o la autopista bordea el lago en ese momento se pueden parar. Y si no, de regreso van a tener la oportunidad de pararse solamente en los que estén siempre del lado derecho. ¿Por qué? Porque es complicado hacer el cruce entre ambos carriles. Y la toma que acaban de ver, él se está orinando de la risa porque nos costó muchísimo hacer el ámbito. Y como que, no, yo voy manejando y pito, yo voy manejando y pito en cada curva. Pero al final, bueno, la hicimos, había derramado porque a él quiere que se naga. Y quedó la siguiente toma. El Bolsón, un valle situado en el norte de la Patagonia Argentina, rodeado de muchos árboles. No te pongas tan técnico que eso aburre. Vamos a comer, vamos. Bueno, mejor vamos a buscar la comida. Más allá de las cosas técnicas, hay que destacar que el Bolsón es un pueblito gastronómico y que además representa parte de la belleza rural de Argentina. Bueno, vamos entonces a mejor bujuruda para comer, Ramón. ¿Qué consiguió por ahí? Ahí un talomito. Mira, no confiamos en Ramón. Vamos a tener que caminar e ir viendo. Es lo mejor, es la mejor opción. Hay un poco de calles, así que yo les voy a mostrar en cuál lugar terminamos comiendo. Pero miren, nos diga más gente si empiezas en el mejor lugar. Muy buenos, señores. Estamos acá comiendo unos fifers de chorizo. Y aquí abajo le voy a poner el precio para no interrumpir la comida. Miren, además, mira, ahí está Ramón disfrutando de su comida. Aparentemente está buena. A mí te le colocó los precios acá igualmente. Obviamente son unos bifes de chorizo con ensalada mixta y una gasecita. Bueno, y después de comer, fuimos a ver una feria que está acá, a la cual seguramente tienen las siguientes tomas, donde se puede ver todas las artesanías y cosas que hacen los locales. Así que Bolsón es como un pequeño pueblecito dentro de todo este tema de Bariloche, el cual es como para estar calmado, pasar un día tranquilo y obviamente disfrutar muchísimo de la naturaleza. Bueno, señores, seguimos recorriendo. Así que en los siguientes videos nos estaremos viendo.